Buenos días, mi nombre es Julio Yerma, soy de la disciplina de tiro deportivo, especialidad rifle. Y bueno, primero agradecer por la invitación a este evento nacional, puntual para el ranking. Y bueno, este evento tiene muchísima importancia ya que de aquí salen seleccionados los tiradores que van a representarnos al exterior. Las futuras promesas también las podemos observar en eventos como este. Es un evento de máximo nivel a nuestro nivel nacional y es necesario para fomentar lo que es el progreso deportivo, las masificaciones, los juveniles. Y bueno, buscar talento siempre tras esa figura o esas figuras que nos puedan representar al exterior con el tricolor en alto y bueno, con buenos puntos.